El grupo pequeño, el equipo de trabajo, es clave para romper el hielo para mí. Cuando yo llegué, uno tiene como el incentivo de que está en confianza para poder participar. Y luego de que tú participas ahí y que oyes las críticas constructivas de todos tus compañeros y que hay esa retroalimentación, realmente ya tú tienes toda la tranquilidad de llegar al aula grande y exponer tus ideas. Y ya sabes cuáles son las personas que pueden pensar diferente, o sea, porque ya lo has oído en el equipo, alguien que te diga, no, no estoy de acuerdo por esto porque no tuviste en cuenta, no sé, el resultado, no tuviste en cuenta la persona. Entonces ya tú vas como más preparado, enriquece muchísimo. Esa hora de estudio antes de uno entrar enriquece mucho y da mucho valor para uno llegar a exponer sus ideas y poder estar abierto a otras críticas también dentro del aula.